Depende, si bien el TF como en el molde de ayer irá bien, ¿no? Si no, pues… ¡Ay, Dios mío! Esta skin de Mumu es tan fea en game que no tiene ningún puto sentido, la verdad. Yo que pudieses tener una tetera, tío. Es cuando esa skin me has jodido el mental. La que mola es la del regalito. ¿Qué cojones de esa basura? ¡Ey, mira, estoy en el instituto! ¡Estoy en el instituto! ¡Ayuda! Saca los porros de ahí, tío. Mira que tienes que guapas, ¿eh? Pero esta es la última, ¿no? Debería ser la más guapa. Cómo me gusta Canecor con una Soraka, ¿eh? El TF os va a romear 10 veces a bote. Cuidado, chicos. Nosotros vamos a testear aquí cómo de buenos son. Si nos tocan unos treijals como antes, bueno, pues agachar cabeza y arrotar, la típica. ¿Qué diferencia de equipo tenemos ahora? ¿Qué serios somos, tío? Joder, qué puta locura. ¡Ya está el puto blu! Yo lo bueno es que por mucho agujero que haya en bot, nunca será mi culpa lo que yo he roto, ¿sabes? Y lo maquillo que te cagas. Esa es la puta realidad. Yo como voy a aquí el perrequear, me piro instantáneo. Con Quentin, atop. Vale, puede que nos hayan invadido, ¿eh? ¡No me jodas, Dimecia! Hombre, no veo aquí a nadie. Esto es mucho cuidado, ¿eh? Vale, no. No han perdido nada. ¿Sí o no? No, 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 no. Me iba a invadir ya su rojo. Estaba ya en modo caliente. ¿Quién es su junga? Vamos, puto. Pues no, no voy a ir. ¡Ni de coña! Mira. Claro que sé. Ah, que ha empezado con la W level 1. ¡Ni pa! Sí, es como se juega ya hoy. ¡Eh, que la Miss Fortune se llama Apache! Qué puta locura. De hecho, yo la Q me la pongo al 3. Vale, yo te comento, Karchez. Me doy 3 puntos en la Q y luego ya me subo a la GEA, ¿sabes? Para poder meter presión en línea. A no ser como un cabrón, pero... Es que poco media mumu ya, chicos. No puedo con los lobos, tío. Puta locura. Me cago en su puta madre. Vale, está bien, ¿eh? Ya gasto a ignite, ¿eh? Joder, no sé esquivar. Me cago en su puta madre. No tengo que hacer todavía. Es DJ Pachi. No tiene ningún puto sentido esto. Actualmente... He quedado la W antes. Tiene una poti por aquí. Me han robado 3, 2, 1. ¡Guau! Tienes idea de dónde está Udyr. No, no, no. Primer gankeo, medio bot. Bot, bot, bot. A mí en medio me puedes hacer countergangs y eso. ¡Guau! No, no la tengo. ¿Cómo la tienes? Calentita, ¿no? Mira cómo la tengo, dice este tío. Qué puto guarro. Se va a base. Guau, pues ha farmeado bastante bien el TF. El TF es bueno, ¿eh? Porque le he hecho mucha presión y si con la presión está farmeado así, ese tío sabe jugar. A típica, ¿no? ¿Sério? Eso es una locura que tenga los mismos minions que yo. ¿Hay un traje de tibidín aquí? Cuidado, ¿eh? O sea, ahí por ejemplo... ¡Dejaos pillar! ¡Dejaos pillar! Pégale al 3, ¿sabes? ¡Dejaos pillar! Si se falla o lo que sea. ¡Dejaos pillar! ¿Me han visto? No, pero... Muy raro esto que están haciendo. No sé dónde está ahí. Creo que ha reseteado. Es una acción aquí, chicos. Os veo muy profesionales. Bueno, ¿qué hacemos? Es lo que hay. Si con una Soraka yo tiro mis mierdas y a ver qué ocurre. Claro, al que era una Soraka... No suele ser. ¡Ugh! Está va a ir en medio. Está buena, ¿eh? Sí. Está buena, hostias. Abajo hacia abajo. Hay que seguir metiendo presión ahora, ¿eh? ¿Silencio? ¿Va a venir Udyll? Me está endumando. No tenía nada ahí. Tenía que haber gastado ahí. Te voy a ir al curao. ¿No va a venir Udyll, tío? A mí... Qué puta locura, ¿no? Me están pegando una tomada en medio. Qué puta locura. Qué puta locura. Qué puta aburrido. ¿Quieres venir en medio? Vente, vente, vente en medio. Vamos, espera. Vamos, vamos, vamos. Lo ganamos, ¿eh? Lo ganamos, este tío. Sí, lo ganamos por eso. ¡Estoyendo! ¡Udyll, colapsamos! Vamos a crechear. Disolación. Me voy a pillarme botas, ¿sabes? ¿Viene alguien? No. Sí, 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 sí. Estoy, 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 estoy. ¡Viene Twisted! ¡Sepúlcate, Twisted! ¡Reven es un hijo de la gana! ¡Ah! Es que, a ver... He curado, ¿eh? Pero no es suficiente. Lo de Reven, lo de Reven, lo de Reven... Lo de... Si llega a rotar, la verdad es que... Pero que no podía, que tenía la prio, él. O sea... Te forcero, lo curado. Me ha venido el Udyll... Ha gastado Flash el... ¿Quién? El Thresh. A ver si lo podemos castigar aquí en bot, ¿no? Por ejemplo, no estaría mal. Buen ulti. Pero lo que hay que tener cuidado ahora es con el save de este tío. ¿Qué cojones? Bah, madre mía, de verdad. Lo que no va a ser. El TF puede romear ahora. A ver los Kevin, ¿no? Vale, ¿no está Thresh? No tiene Flash, también te digo. No es verdad que no he avisado. El TF tiene ulti, se acaba de ir a base. Quizá va a bot o vato. Yo no tengo guard todavía. Cuidado. No, no, pero si viene, viene de base. Viene por línea, ¿eh? Al menos no forcéis pelea ahora, ¿sabes? No, no pegamos. No confía en él. Vale, está de vuelta. Vale, puedo venir, Ander. Puedo venir, puedo venir. A ver, Quentin, ven. Bueno, si quieres. No, si ya voy. Dice no vaya a ser. ¿Tra vez dan dos? Hostia, ya había seis. Ahí está, fuera, fuera, fuera. No tiene ulti. Ah, coño. Yo creo que ganábamos esto, Ander. Me gustaría resetear. Es que a mí ya hoy me da mucho miedo, la verdad. ¿Eh? Seguimos los Kevin y a todas por culas. TF va a ir abajo. TF tiene prio ahora que yo me he movido. Lo que quieras, vale. Solamente llevo botas y esta tía lleva esto. Sí, pero da igual. Eres seis y el otro lado tiene flash. Lo vamos matándolo, lo quieras. Vale, venga, me quedo, me quedo. TF y Udyr por abajo. Mira la vida que tiene el tío, ¿eh? Yo lo empezaría pegando a él. Tía que pillar el TF. Dale, dale, dale. Dale, está bien. Ya es seis, el otro lado, así que cuidado. Papapapam, papapam. Viste TF otra vez. Va a venir a botas. ¡Cuidado! Me matan, ¿no? No, 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 me matan, no. El otro no te puede pillar. Yo ya no llego, o sea, prefiero ir a pushear. Voy arriba, Quentin. Vale, vale, esto es de puta madre. Mira, eh, y mira el TF, eh. Quentin, crees que lo matamos. No le damos la bolsa, eh. Yo me he quedado para atrás, eh. No, 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 no. No entres, no entres. A mí esto me ha venido genial, eh. Puta mierda de muñeco. Ya, y aquí comiendo pollitas nosotros, pero bueno, está bien. Lo has dicho cuando estaba un segundo de tirar la carta. Quentin, voy, coño, ultimate. Eso que va a ser el dragón suyo, entiendo, ¿no? Te suben, eh, Revencito. Be careful. Me jago en su puta madre. Le matamos, eh. Me dejo pillar, eh. Ese es el problema, que es que no… No, no. Bueno, creo que se vaya a tirar aquí el jodoro, el puto tonto de los cuacones. Calculate it, baby. Calculate it as fuck. Es un nuevo muñeco este, sí. Casi te jodo toda la línea, la verdad, Quentin. Se me fue la pintura. No, no, no. ¿Ha gastado ulti la yaoi? No se acusa esto. Sí, lo he escuchado, seguro. Sí, ha gastado ulti. ¿Quieres que si voy la puedo matar? Sí. Puedes, quizá, no lo sé. ¿Puedo intentar divear o no? Me ha gastado la ulti en la puta yaoi, tío. Qué rota está, qué hostias, metal. Qué puto asco me dan los pulpos, tío. Joder. Me piro. La gasto ignite, eh. Yo tengo ulti todavía. Fuck pulpos. Fuck pulpos. Tú si te quedas, si no te pillan un gancho, te podré echar unas geas, pero... Yo, Ander, creo que tienes que jugar alrededor de medio. O sea, no es por flamear, o sea, no es por decir la típica, pero... Me botes gratis, eh. Puedo venir, eh, puedo venir abajo. Pero es que abajo es una soraka y es muy difícil gankear y arriba es una yaoi y quiere que le gankees, ¿sabes? Entonces yo creo que es que es medio. Y medio, una vez yo pillo-prio, podemos ramear juntos, ¿sabes? Abajo o arriba. Pero esta tía no va a resistear en la puta vida, que locura. ¿Nos queréis pegar en boss? Ah, que me van a idear. Ahora lo he pegado en todo el puto rato este. Tazo guarra. He tirado la esta, pero no puedo hacerte nada, ¿no? Sí, 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 Wentin, eh. Qué buena, qué engro, tío. La asistencia, locente. Ah, como no tan... Bueno, vale, flash. No te lo vendas. Las segundas las que le ha dado a Miss Fortune, le ha puesto tres delante. Qué buena, engro, tío. Bien. Mataste a otro, ¿no? ¿Qué ha pasado? No, he matado a Udyr en el diveo y el problema es que la Iyaoi no se ha muerto, porque como tenía contraataque, el auto que me ha pegado no se ha tanca la torre, porque es como si no me hubiera pegado. Pero bueno, bien. Flaka aquí en bot, ¿no? Yo creo... Es que mira. Ha gastado ulti, esto es buenísimo, eh. Esto es buenísimo. El TF se está yendo a base y tiene ultimate. Dale, dale, sí, está muy bien aquí. ¡Oh! Si está andeo también. ¡Woohoo! El TF tiene ulti, eh. No os paréis ahora. ¡Roma histórica! Vale, yo ahora pillo el Udens y voy a tener bastante prio en medio. La puta es que no tengo botas. Dile a Reven. Es que aprende a hablar. No sé si tirar TP en medio o guardármelo para hacer countergank del TF. Creo que me guardo el TP. Reven, tengo ultimate y estoy muy cachondo. Vale, arriba, cuidado. Udin arriba y ahora TF se va a mover, eh. Ahora... No, le pillamos cuando esté cargado la ulti. Le pillamos cuando esté cargado la ulti. Mira, mira, mira. Ander, podemos llegar, eh. Puedo llegar, puedo llegar. Mírame en el mini mapa. Vamos. Tirarle R. Pero bueno, la habéis sacado ahí. No me lo puedo creer. ¿Llevas? Pues sí, suerte. Ganamos, eh. Vamos a pusear bot a full, eh. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Quién la ha movido? ¿Quién la ha movido? No, pero ha habido un movimiento raro. No sé, estoy drogado. Vamos, vamos, vamos. Se pone tonta la viveamos, eh. Sí, pero conmigo ¿qué hago yo? Me voy a meter un silencer. No, antes de la linterna. Hostia. ¿Cuántos segundos tengo ulti? ¿Alín me ayuda aquí? Tanto segundos, tres… No, 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 no. Tengo ulti, pero no te lo tiro. No voy a agarrar. Bueno, me he cargado tres. Intentamos sacar placas aquí, eh. El TF ha gastado R en medio. Pero se puede romear. Yo creo que irá por placas, pero podría romear si quiere. A mí me tira torre esta, eh. ¿Por qué me han dado ganas de pegarme por un cangrejo? Tengo que aprender a controlar mi ego. No puedo pegarme por un cangrejo. Voy a tirarte y pegarme en medio. ¿Quién es el mami, eh? Vale, están en los cabins. Podemos pelear, yo estoy fuerte. Igual están ya ahí también, eh. Yo vengo de comprar, eh. Si queremos pelear, podemos pelear. O sea, si podéis pelear… Yo necesito… Ahora. Me voy a ir, eh. Me voy con flash, me voy con flash. ¿No? ¿Me ha visto? A ver, si lo ves para pelear, pero me acaba de flashear el TF en la puta cara. ¿Los pegamos o qué? Te curo ahora, eh. Tú no te mueres. ¿Cómo has que vas a esas vendas, justo? No te mueres, no te mueres. Yo he pegado. Me he pegado. Bueno, en bot. ¡Uno más! Yo puedo venir abajo, eh. Te lastima, loco. ¿Se van a quedar bajo torre? No, ¿no? Vale, no tengo eso. Yo voy a por ellos. ¿Dónde están? Lo que pasa es que… Joder, tío. Vale, negrin. Vamos a perder… No. ¡Pachi! Hostias. Vale. Bien. Me piro, eh. Dale, yo saco placa. Eh… Dragón… Habrá que ver, ¿no? No puedo ver medio, pues si no operamos torre, o sea… Que asco de toda la silla hoy, tío, de verdad. Qué muñeco, macho. Esto… Si se calienta, le mato. Ha usado ulti este capullo. Estoy yendo al Drake. Voy a mid. Está Odir aquí. Podemos pelear al dragón, eh. Para que TF está arriba. Es que van a hacer… Sí, sí. Ese dragón es interesante, es el segundo suyo, no apetece. Estoy yendo. Estoy de camino. Ah, hay un Malway. Voy a poner Vision ahora. Pero es que Karchez está reseteando… Fua, no sé. A ver, voy a quedar. Queda, queda, queda. Vete a base, Quentin, vete a base, tío. O sea… Ya, ya, sí, ya lo sé. Pero es que es insufrible ese muñeco, tío. No sé quién lo ha diseñado, pero bueno. Sin más. Un hijoputa, dile. O sea, es… Tú eres como un chimpancé, te pones bajo la torre del otro, juegas a que tenga de farmear, le metes el este y… Bueno, pues GG, ¿sabes? ¿Nos pegamos? Yo… Lo veo más. A ver… La puta es… Vale, la Soraka. A ver, hay Wombo, eh. Yo creo que sí, eh. Mejor para… Mejor para… Para dragón, ¿no? Sí, sí, vamos al dragón. Vamos al dragón. Hay que división. Yo tengo flash, pero metelo por aquí, cuidado. Ahora está Ultimate el Freight. O sea, el Freight. Puede ver, ¿no? Vamos, eh. Empezadlo. Con cojones. Hay gente ahí a la derecha. Ya, yo estoy aquí ahora mismo en una mierda. No me voy a dar mucho, eh. Hay que… Guau. ¿Nos girabas? Eh, termíralo, ¿no? Guau. Perdón, eh. Sí, el Fett. Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. Buena. ¡Dios! 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 Muy buena, Ander. Os pongo sprint para que coráis. Corro, corro, soy un heredito. ¡Toma! ¡Dios! ¡Dios! Bien, muy bien jugado, eh. Nos hemos quedado muy bien dentro del pit negro ahí. ¿No está pasando? Sí, es que había que quedarse, ¿no? Había que quedarse. Porque si nos íbamos para afuera, nos encerraban. Por un lado y por el otro. Y buena, Ulti Ander. Voy a pirar. Voy a poner aquí visión. Y buen smite, joder. Asegurando el objetivo para mi equipo. María del Aldo también. Pero no te lo apoyas. ¿Con dos cojones? Te he hecho una gea. Yo te puedo curar full y me piro, eh. Si no quieres. Bueno, venga, va. Dale pa' el culo. No, nos han pillado. Nos han pillado, que puta locura. Me voy. Que puta locura. Que puta locura. Que puta locura. Oye, el ward lo mueve el Aldo. ¿En serio? Pues lo ha sido la misma. Cojones. El TF, tío. O sea, ¿desde cuándo? Un puto TF medio, todas las ultimates que tiras para matar al minladers, tío. ¿Puedes ramear? Pedazo de subnormal que has tirado solo un AR en 17 minutos. Pedazo de gilipollas. Ey, 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 Reven, no digas… ¡PORTALES! ¡SEEK! ¡SEEK! Me gusta este almita, me representa, ¿no? Eh, soy el puntísimo James Bond, eh. 007, cuidado. ¿Dónde va? A medio. Yo estoy muerto. Igual no, eh. Igual no, eh. No broma, eh. No, 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 no. 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 Crazy Staff. Crazy Staff. Ahhhh. Entonces podemos matar, eh. Dos rangos, supongo. Le he quitado… Le he tirado el Showwave, pero bueno. No se acaba de ver. No hay igual. Fíjate el sprint. Niyauuu. No hay nada, hay nada. ¡Geraldo! ¿En serio, tío? ¡Hala! ¡Geraldito! Está huyendo en bot. No, ya ha flasheado. Vale. No tiene flasheado. Y Smite tampoco. No tengo shock. No tengo shock, eh. Lo acabamos rápido, lo acabamos rápido. Lo acabamos rápido. TP de Yao ya arriba, vale. Vale, yo… Bueno, pues bueno. Déjame la puta la paya en este fin. Me está haciendo un placaje en la puta Soraka, tío. Eh… ¿Defiendes tú arriba, Conti, ni yo abajo o cómo? ¿Heraldo del tirón? Puta locura. Ok, ok, ok. Sí, hay que abrir medio, eh. Cuando vengan estos tíos… Heraldo del puta tirón. Pasa que… A ver, quizás tengo que ir yo contra el Yao. No, es que… ¿Tú puedes aguantarla o no? No lo sé. A ver, aguantar, aguantar a sufrimiento, pero… Claro, pero te progresan torres. Sí, seguro. Pues entonces tengo que ir. Vamos a daros el mid aquí, eh. Ostias. Ostias. Que no tienes ulti, coño. Déjame, ostia. Puedo tirar TP, vengo con TP, vengo con TP. Le damos esto y hacemos Nashor después. Bueno, no hay Nashor. Ostias. Pero vamos con todo. ¿Tiene que hacer Thresh? ¿Te pones tú, Quintin? ¡Ah! ¿Qué ha hecho? ¡Pah! No sé a qué iban a venir. Te ayudo aquí, eh. ¡Estoy solo! ¡Qué puta locura! Me voy con el sapo. Gracias, zapete. ¡Sapete! ¡Sapete! Yo no entiendo por qué dejan la torre de Karches sin… Pero bueno… Está bien, es que esto es worth it. ¿Por qué estaban? Dos por cuatro… Bueno, el worth it es una polla, ¿no? Se han tirado este o no. No muy worth it, no. Han llegado todos. La verdad. Ya, ¿sabes cuál es el problema? La Isla hoy. Has ganado mucho tiempo con el Twisted Fate. Yo me estaba riendo con Thresh que ha hecho el ridículo y de repente me he encontrado cuatro en un arbusto. Ha sido una experiencia complicada. Dragón en 50. A ver, Karches aquí… He farmeado bastante, si he dado torre y tal. ¿Qué me ha llevado esto? Ya tengo el runal. Eh, dragón, eh. Este alma no… No hay que dejarlo pasar. Me flashé a la desesperada para meterle la ulti a Miss Fortune y ya estaba solo. He comprado un par de pings. ¡Drake, gente! No tenemos ultimates. Qué puta locura. Vale. Conti tiene TP y la Yaoi va a estar abajo. Hexportal. Hexportal. Vale, pilla a medio, Karches. Tú para allá, eh. Pilla a medio. Quizá podemos matar a la Yaoi aquí abajo. Hexportal. Cinco segundos, eh. Llegando. No lo mueras, eh. Hostia. Ah, eso es trágico. Eso es muy trágico. Trágico. Ah, pues es Nashor para ellos. O sea, dragón para ellos. Trágico. No te han gastado. Reven, ¿confías? Reven, ¿confías? No es cajón, eh. Yo sí que confío. Estoy aquí, tío. Yo te ayudo aquí, eh. Estoy, estoy. Hostias. Estoy, estoy, estoy abajo. Matamos a los dos. No tiene… No me curo. Es una puta locura. Qué cojones. Y pegamos aquí, eh. De dragón, eh. Go, 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 go. Go, go, go. Podemos ir Nashor, eh. Cabernas ir Nashor, eh. Chashea, Quentin. Chashea. Me he gastado el Smile. Qué puta locura. Qué puta locura. Qué puta locura. Guau. Llego, 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 llego. Tengo ulti. Tengo ulti. Sí, Ander, sí, Ander. Pongo la W, sigue. En Nashor igualmente, ¿no? Me lo ha esquivado muy bien, eh. Qué caderas. Qué puta locura. Vale, hacemos Nashor. Bueno, Nashor… Sí, a ver. Uilo solo puede entrar de frente. ¿Hay alguna papaya para pillar mana? Grande, Diego. Tengo que guardar mana. Y ahora hay que irse, eh. Que nadie seque a 500 de oro ni nada de eso. Vale, bueno. Dios, cómo suena. No mola mucho el sonido del baqueo con el náquil. Vale, yo voy contra el yao. Y Quentin, vete tú arriba. Hexportaay. La verdad es que nos interesa que tú estés con nosotros. Pero bueno, yo qué sé. Ya, pero es que la llave, si no, tira 20 torres. La cosa es que me van a venir. Tenéis que estar atentos… Pégate con ese. Que no te lo has sentido. Tenéis que estar atentos… Me tira la carta y me revienta. Tenéis que estar atentos a que el TF me va a volver a bajar. O sea, estar ya rotando bot como habéis estado. ¿El heraldo lo vas a tirar en algún momento, Karche? ¡Hostias! Ander no pide ni un heraldo más, eh. Porque le pasa todas las partidas. Ey, 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 ey. Decidme dónde lo queréis, tío. Tengo trust issues. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos, Quentin! Por ejemplo… Venga. A la puta Dublin, tío. Están todos en medio. Podemos lidiar a esta, eh. Voy, voy, voy. Me subo, me subo, me subo, me subo, me subo, me subo. Espera, espera, no te subas, no te subas. Vale. Nos va a 3, creo, eh. Pues no. Perfecto. Ahora… Somos buenísimos. Qué puta locura. ¿Qué está pasando? Yo estoy bien aquí, yo estoy bien. ¿Te quieres pegar? Tengo ulti este. Sí, sí, sí. Cuando cabezazo y nos pegamos y se queda. Coño. ¿Vale, fuera? Mátalo a ese, loquete. Estoy llegando, Karchez. A que te cuento. Estoy llegando, Karchez. A que te cuento. Con Rosemi, si puedes. ¿Hacia dónde? ¡Cobre, cómo se ha quedado! ¡Eh! Repito. Bueno, está bien. Estamos haciendo tiempo, Quentin. Como se suele decir en mi casa, making time. No me lo creo. ¿Cómo te ha puesto? La cara, ¿no? Bueno, Karchez se ha salvado, al menos. Mira. No me ha salvado. Yo creo que si te ha salvado podías haber venido a pegar en un par de autos. La verdad, no sé hacia dónde has clicado después, pero… Me estaba culando, cabrón. Mira cómo pega el kichi. Ya, pero, bro… Un auto, no. ¿Qué os ha pasado en medio? Me está culando que me moría. En top ha sido trágico. En top ha sido trágico. En top ha sido trágico. Pero… Casi dos tarras, eh. Por culo. Eh… No me quiero vender el dólar. Me faltan 50. Mira ese, tú. Me dejo pillar, eh. Me dejo, eh. Me dejo, eh. Que se tire, si quieres. Dale, dale, dale. ¡Lo matamos! Tengo TP, eh. Se os vais a calentar. Red buff! Tú sigue. Te pongo escudo, te pongo escudo, te pongo escudo, te pongo escudo. Yo lo que estoy haciendo esta partida es una puta barbaridad, eh. Lo aviso ya, eh. Es grande. ¿Quieres escudo card, chete? Persigue, persigue, persigue. Sigue, eh. Te pongo escudo. Yo creo que quiera baiteada, eh. Nada, negro. Tú cuando… Pasa que no pego ni mierdas. 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 Al TF se muere. Y a este, ahora hay que burstearle. Hay que echarle cojones, eh. Hostia. ¡Pelotas! Nos llevamos dos inhibidores. Podemos acabar. No, no, no podemos. Acabar no, pero… Pero casi. Yo roto más. ¿Dónde está Treshi? Rotate aquí a inhibidor de top. Inhibidor de top muy rápido. ¡Woo! Vale, nada. Nada, nada, nada. ¡Engage! ¿El red? ¿El red y nos vamos? Vale, no hay red. ¿Está limpio esto? Preparemos el punto de alma, eh. No, no, no. ¡Esperamos aquí! ¡Exporto! Preparemos punto de alma, va. Punto de alma, que como si muera uno de nosotros va a jodidos. No, es que no te pillen, cae un TF, cabrón. ¿Qué haces ahí solo? Estoy yendo. No, pero ahora te llega el TF con ulti… ¿Cómo? Bueno, ahora con los porcentes. Aguamos qué cara es ahora. Yo no creo ni renta, ¿no? Pero voy tan fedeado tú. Están 19-21. Tengo dos ítems y medio. ¡Exportoal! Saquete merecido. Una vez cae otra de arena. Estoy de acuerdo. No, yo prefiero la arena, la verdad. O la cal, lo que sea lo bueno. Hostia, ¿a dónde voy? ¡Qué puta locura! ¿Vale? Yo no cojo ni un portal de esos ni… Pégale, pégale, pégale. No tengo nada todavía. Cuidado, yo necesito… Yo puedo que necesite pinta. Yo estoy aquí contigo. No, no, yo te cuido. Ulti. Silencio. Tenemos al Twisted, tenemos al Twisted. La MF también está muerta. Va, 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 va. Solo quedan dos. Buena. Tenemos al Twisted. Buena. Locura. Eh, locura. Drake, ¿no? Sí. ¿Me quieres perseguir? Joder, Drake. Sí, sí. Hace dragón entre dos. Tiramos tiros dos. Este equipo juega mucho, eh, cuando nos ponemos serios. Una locura. Pero me… Me sigue apeteciendo una trollerita, eh. Qué asco de personaje le he ya hoy, tío. Cura la tanqueta, bro. Pues nada. ¿Por qué hemos venido aquí? Yo tengo TP, pero os hago en 10 todavía. Bueno, me tengo mucho. Cuidado con el TF, eh. Cuidado con el TF. Igual, eh. Nos subillamos ahora mismo. Tiene que venir mucha peña, eh, para hacer algo de esto. Mi Fortune tiene que tener ulti. ¡Este TP de auténtico giga chat! ¡Woohoo! 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 Seguimos, eh. Tengo Shockwave en dos. Con la cara. Shockwave. Eh… Vámonos, vámonos. Hexportal. No puedo salir con Hexportal, puta mierda. Qué asquerosa. ¡Robo-lobos! Vale, vamos para arriba. Bueno, hacemos Nashor. Y vamos para arriba y acabamos. Let's go. GG. A ver, me quiero hacer full damage. Sonia es de fucking noobs. Vale, lo que más daño me da ahora mismo es comprarme esto y esto. Empiezo la última fight. Vale, dragón. Pero ¿por qué no se ha ido a base nadie, eh? Putos gridis. Porque yo no tengo dinero para comprar nada. ¿Qué hago? ¡Barón! Llegado de ultimate, tengo todas mis herramientas. Puedes curarte la vida. No, eso con los ojos es suficiente. A ver, yo es que con dos build de oro tampoco compro tantas cosas, tío. Soy muy caprichoso. Nos lo roban, puta locura. Qué puta locura. Está muy lejos el Udyr, eh. El Udyr está toma por culo. Ya está. Vale, vamos arriba. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. ¡No, no, no, no! Que no pueden, que no pueden. Tengo ulti, tengo ulti, tengo ulti. No quieren. It's to tanky, men. Venid todos a top, venid a top. Tengo 3K de vida, ¿verdad? Yo voy a meter la wave en base. Tú… Yo de ti, Wendy… Lo suyo es que tú te quedes en otra línea y vengas con TP, ¿no, Reven? No, no, no. Vamos a top todos. Están muy jodidos. De hecho es esa, pero bueno, da igual. Yo creo que es top del tirón y acabamos. Es que si tengo que tirar TP con Oriana llego muy tarde a la fight, tío. No, pero… O sea… No me refiero a eso, sino… Uno va. Pero es que… Que le suda la polla básica con esta, ¿no? Que aquí voy a pegar una short whip histórica y se acabó. El tema es que vosotros estáis ahí y si no vienen, pues pierden la base y ya está. Es muy sencillo. ¡Mira, Quentin! Con la que me estás liando, la cara de liar histórica, eh. Con puta. Quentin, estoy llegando con dos pelotas, tío. Claro. Es que… Llegó la caballería. Llegó la putísima caballería. El macro de chimpancésia que tienes, o sea… Sin más. Entra, Ander. ¿Hablas de nosotros o del otro equipo? Sí, locura. ¡Vai con todo! ¡Woo! ¡Vai con todo! ¡Woo! 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 Y te pongo el puto ward del Riot Games. Y se muere. Dejad de que ese tío sobreviva. ¿Qué cojones hacéis, puto extrajas de mierda? ¡Ah, que son españoles! Bueno. ¡Aaah! Mira, pues yo te digo una cosa. ¡Aaah! Yo te digo una cosa. ¡Aaah! Agradezco que no lo hayáis dicho hasta el final. Eso es algo que tendrían que aprender todos los putos españoles, tío. Si os toca con nosotros… A ver, se llamaba Pachi y Nipa. Estaba claro, ¿no? Ya, pero si no nos hemos pispao, no nos hemos pispao. Es que si lo ponen al principio ya hacemos mental, tío. Ya empezamos a emparanoiarnos, que si snipe, que si no sé qué. Sí, sobre todo tú. ¡Ja, ja, ja! Reven en cuanto le dogean una habilidad en medio. Y honor ante el tanque. Están snipeando. Ya está bien. Cómo me gusta cuando me tiráis migajas de honores para que siga jugando a Mumu, tío. ¡Migajas! Soy como una paloma a la que le tiran un poquito de pan, tío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!